Se va a descartar si la sabe Ni va a morir Respiro Y en el aire aún persigo tu recuerdo Las horas pasan y lastima que es de ser Te extraño como un loco Espera sin ti no puedo Y quisiera compartirme todo Y odiarte en silencio Y por Dios me arranca en la vida Que no puedo vivir por el revuelo libre Pero no es tu culpa Es que siga vivo Tu amos te mata Solo lastima lentamente Me desacra Sin ti el mundo entero me ha dado la espalda La soledad de mi se aferra Y donde está ese grito 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 Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Oye, yo, Yes Tu odio es tu banda Yo no las vivo lentamente en mi sangre Sin que el mundo en ti no me ha dado la espalda La soledad inicia, perra No tengo vida aquí en el alma Tu odio es tu banda Solo me haré el aire y pierdo mi esperanza No volverás, me ha dicho el viejo sin palabras Vivo sin ti, no tengo ganas Porque más fácil si tu faltarás